¡Suscríbete al canal! 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 La interacción del mapa está del otro lado Pero igual vamos a tratar de hacer De este lado De salir de la esquina Salí pero me volvió a empujar Sí, está del otro lado La interacción del mapa Vamos a pasarle con X Aunque lo voy a usar B Creo que exitoso Me cago que siempre usen esos Siempre Digo, son parte del juego Entonces Lo tienen que usar Pero me cago Dele, andele señor Señor Ares Que tú bajas virus En las computadoras Conocerás el significado del miedo Empiecen Bien Venga ¿Por qué no salió? Congelado hermano Soy Sub-Zero Ven para acá Ven para acá Sinestro 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 Aquí No, sinestro No, sinestro Ahora Ahora sí El espantapájaro Se encargue de ti Dele Andele Adiós Oh la mierda Bien Ahorita Sinestro Seguramente va a usar El wager Y Nos va a complicar La vida Aquí Pero No pasa nada Mira, de hecho Tiene muy poca barra Para hacer el wager Entonces Se le podríamos ganar fácilmente Si lo hace Yo creo que sí lo va a hacer Siempre lo hace Pero Ahí va Cocodrilo asesino Pégale un poquito Cabo pato también Un poquito de dos caras El acertijo de una vez Detrás el cocodrilo Así O sea En serio En serio Usó justamente El wager Cuando Tenía menos barra Que él Cabo Ven acá Uy Ven acá Guau Simplemente guau Con este hombre Bueno ya Quería matarte Con mi madre Pero pues tú Te pones loco Yo también No te levantes Adiós Ines Venga hermano Uy A ver Cyborg Por favor Cálmate Señor Señor robot Mira mira Pum Te paso por encima Y te mando Ay casi Se me movió Wey Me se alejó muchísimo No te alejes tanto De la esquina amigo Lo que no entiendo Es porque sale Hacia Arribas Y lo hice Hacia delante Esa madre No voy a gastar El daño De esa madre En En la poquita vida Que te Ah la mierda Wey Que te pasa Ok Se ponen bastante Intensos No voy a gastar El daño De la interacción En Lo que le quedaba De vida Realmente Se va para allá Uy casi Uy Vámonos Se tocó Ese 30% De daño Bueno un poquito más Te toca a ti Mami Así que Bye Bye Ay estoy demasiado lejos Oh si Si le ha dado Ok es como Erron Black Se lo tira Hasta donde esté el enemigo Que no quiere dejar De usar Wey Era este perro Dios A T-Mobile En toda la face T-Mobile En la face Mira nada más Ahí como Se mete el Venom Este papu Ay A ver Vein No me vas a romper A mi nada Ok Ni la espalda Ni un Batarang Vas a romper O sea Nada Vas a poderme romper Tal vez si Tal vez a lo mejor Algún Algún huesito Un brazo Ay dios mio Vayne es complicado Sinceramente Vayne es complicado No me va a romper No me va ganando No me va ganando Por un chilo De daño Ok Me ganó el primer round No señor No señor Ahí está Venga No va a poder Con nosotros Vayne No vas a poder Amigo Lo que significa Es exactamente Igual Bueno Algunas cosas La mayoría Por ejemplo El Spear de Scorpion Aquí no es tan parecido Al otro Pero los combos Vi que son bastante parecidos Eso me gustó Que no es Que aprender a jugar Otro Scorpion Es jugar el mismo Scorpion De la vida Y de Mortal Kombat 9 Y de toda la vida Muy bien Vamos a gastarnos Todo Vayne Voy para acá Lo que empatado Te pones loco ¿No? Ay yo Que soy vaina A mi no me importa Quien eres A mi me vale madre Me vale madre Tu vida Ah siempre estoy Haciendo eso En vez de hacer El doble X Muy bien Estoy diciendo XY Y la cago Gracias a eso No ya Barney Ya no me vas a ganar Otra vez Lo que también Se me olvida Aquí es Cubrirme Cuando estaba jugando Injustice Regresé al Mortal Y ya no me cubría Y ahora que estuve jugando Mortal Regresé a Injustice Y ya no me cubro Porque en Mortal Ahora me quería cubrir Como Injustice Ven aquí Uno más ¿Por qué no? Ay Ya vi ¿Por qué no? Barrilla Estuvo bueno Ahí está Barri 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 a la una Barri a las dos Quita Eh no tienes No tienes para hacer Eso ahí Y aún así Lo hiciste Porquería Y al punto No te levantes No te levantes Ya estuvo bueno Ah Con el Black Adam De mis huevos El Rayito El Rayito Mira nada más ¿Cómo le hacen para usar Para usar esas madres Como arma Yo no puedo Yo no las puedo usar Para Ah ¿Qué está pasando Con esto? ¿Por qué no sale ¿Por qué no sale Mi ataque? Está Oh No se murió Bien Aquí Ok Bien Bien ¿Por qué te resistes? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Ya estuvo bueno, ya Placadan, por favor, ya quédate ahí, ¿ok? ¿Qué pedo con placada? Venga ya, no pienso perder a otra No lo están viendo gente Pero ya perdí dos veces contra la tubula Y eso me hace mejor bastante No me vas a estar esquivando Ah, no sé, no sé Le cubrió Le cubrió, no le pude bajar la vida No, tiene todo ahí ya Tengo que tener cuidado con su agarre Bien, sabía que lo iba a usar Ah, ese ataque está muy bueno La tubula, de hecho, es muy divertida el juego No, no Se ha mejorado esa madre sin querer Quería hacer el momento especial Oh no Ya te tocaba Ya te tocaba Dios Dios Bye, bye, gatuela Bye, bye No, déjame en paz Ese rayo de mierda Venga Madre mía A ver, venga Si se puede Tengo movimiento Así que Con esto Le vamos a bajar La primera vida Y vamos a quedar Empatados Muy bien No, fíjate No me vas a pegar Tiene movimiento especial Entonces tengo que tener cuidado Con eso Seguro voy a usar Wager también Es algo que usan mucho aquí Ahí está Muy bien Yo creo que va a gastar toda su barra Y se va a recuperar la vida ¿No? Hasta el tope Supongo Casi, casi Hasta el tope Ah Ah ¿Cómo es posible? Me está pasando esto a mí No Va a acabar usando esa madre Como arma Ahí está ¿Por qué usa eso, güey? No, 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 no Al coco No, al coco No No, al coco No, al coco No, al coco No Bien Bien Si le impacte Si le impacte Si le impacte Bien Muerto Superman Adiós Adiós Superman Dele Batimóvil en la cara Adiós para siempre Siempre, hermano Adiós 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 Tras la batalla Para liberar a la tierra Batman descubrió Que Luthor legó Su fortuna gigante A Bruce Wayne Ahora tenía los medios Para reconstruir Gótica y Metrópolis Los residentes de las ciudades Inspirados por los esfuerzos De su héroe Adoptaron el lema Somos Batman Contribuyeron horas interminables A la renovación De sus comunidades Y a la prevención Del delito El Batman del pasado Habría asumido Estas tareas Testarudamente solo El Batman Postierra 1 Habiendo sido recompensado Por confiar en los demás Disfrutó la renovación De la ciudad Desde su rol Como benefactor Un excelente final Para Batman Pero bueno gente Espero les haya gustado Esta primera batalla Normal con Batman Vamos a seguir en orden El siguiente Superman Creo que No me acuerdo Quien está después de Superman Pero bueno Digo Batman Va a ser Batman Y así todos los que vayan En orden Así que nada gente Espero les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos En otro episodio De Baterías Normales Aquí en Injustice Y en otro video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!